Esta tarde, en Estrellas Imitadas, concursantes que no cantan, pero ¿cómo se parecen? La panza es igualita a la de Juan Gabriel. Chabelita no pudo resistirse a los pecados. No se la jale bien. ¿Qué dices, Chabela? Lo disfrutó. Esta concursante llegó y alborotó el gallinero. Es que sí, están bien bonitos, de verdad. El show de Lagrimita y Costel, en su nueva temporada. Esta tarde, a las 3 o centro, por Estrella TV. ¡Gracias!